¡Guten Burger, liebe Kinder! ¿Cómo están? Espero todos se encuentren muy bien en sus casas. En esta actividad que les traigo preparada, espero que se diviertan junto con alguien de su familia. Este juego que he preparado para ustedes es para jugar con una pareja o con más personas. ¡Espero que lo disfrutes! ¡Uma capirua, azúo, azúe! ¡Leyo, leyo, leyo! ¡U capi, azúe! ¡Leyo, leyo, leyo! ¡U capi, azúe! ¡Uma capirua, azúo, 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 azúe! Leyo, leyo, leyo un capi azúe Uma capirúa azúo azúe Uma capirúa azúo azúe Uma capirúa azúo azúe Ua, capi, ua, asumo, asume Leyo, 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 capi, asume Leyo, 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 capi, asume Será hasta la próxima Aufira Senkinda